aparte del dinero necesario, pero tienes que, uno, despidos en masa, vender las empresas estratégicas del Estado y proporcionar todos los recursos naturales a otro tipo de empresas, otras nacionales. Mira, de 1992 al 2002, en Bolivia se han llevado en el tema de hidrocarburos 113 mil millones de dólares en 10 años, las transnacionales, y han dejado en 10 años 273 millones de dólares. Estamos hablando del 2%. De impuestos, han dejado el 2% de impuestos durante 10 años. Eso es lo que se busca. Cuando te bajan constantemente las calificaciones, tratan de dañar tu gestión económica sin tomar en cuenta tus indicadores económicos. Nosotros podríamos aceptar, o el Estado debería aceptar, que estamos en descensa cuando vea que su economía está en crisis, está cayendo. En vez de crecer, decrecemos. En vez de que tengamos una inflación seducida, la inflación sube cada día, como el caso de Argentina, Chile o Perú. O, en vez de generar empleo, estamos generando desempleo, y este desempleo va creciendo rápidamente, y esto provoca delincuencia. Y un montón de factores que se ven cuando hay crisis económica. Al contrario, en el país, se ve que tenemos un crecimiento constante, tenemos buenos indicadores económicos. Entonces, ahí te tienes que dar cuenta que tu modelo económico no está en crisis, y todas tus políticas económicas están funcionando. Entonces, lo que se trata de hacer a través del Banco Mundial, o a través de otras instituciones, es tratar de generar a Bolivia una especie de una crisis ilusoria, que le impida obtener créditos de bancos de desarrollo para inversión pública. O sea, te tratan de condicionar. Y cuando te condicionan, te van a condicionar a modelos económicos, te van a condicionar a políticas de Estado que van en contra de las poblaciones vulnerables. Ejemplo, Argentina. ¿Qué hizo Argentina cuando solicitó el préstamo del FMI? Cercenó a la mitad el salario de los argentinos, agarró el alimento, y lo hizo subir un 108% el alimento. Y de esta manera volvió a cercenar el salario de los argentinos. ¿Y qué está buscando con eso Argentina? Poder complacer al FMI para que le preste estos 100 mil millones de dólares que necesita para dolarizar. ¿Pero para qué? Para depender de otra economía, de un modelo económico extranjero. Algo que no está pasando aquí. Aquí se está buscando incluso cambiar la matriz productiva. De ser primatizadores a darle valor agregado a la materia prima. De tener varias matrices exportadoras que generen el bienestar. Un ejemplo clave, y hablando de... Por cierto, un saludo grande a la gente de Tarija. El turp nominal de Tarija, el 2001, era 455 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es ahora? 3.049 millones de dólares. El turp de per cápita de Tarija era 823 dólares por habitante. Ahora es 5.072. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dólares? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una apertura del aparato productivo. Que el aparato productivo ha crecido. Bolivia ha crecido como país. ¿Por qué? Porque tiene un modelo económico que sigue funcionando. Claro va a ser que cuando haya una crisis, todos vamos a sentirlo. Lo primero que vamos a sentir es que en vez de crecer, recrecemos. Lo segundo que vamos a sentir es que los alimentos van a subir día a día. Pero no como suben en 0,003 centavos como sube ahora. Van a subir de 2, de 3, de 5, de 10, de 15 bolivianos. Y la moneda realmente no va a alcanzar para nada. Y el tercer indicador es la alta tasa de desempleo. Ahora la desempleo está en 3.6%. Pero en una crisis, esta tasa va a ser un chiste. Vamos a llegar al 30, 40, 46%. El caso de Argentina, 58% de desempleo. En este caso, Omar.